Acá estamos, el fin de semana estamos esperando a las motos antiguas del CAM, digamos. Está catalogado como, tiene varios nombres, digamos. Algunos lo llaman las motos de todos los tiempos. Así que bueno, esperamos aproximadamente 100 motos. Ya tenemos encriptas 100 motos hasta el día de hoy. Y bueno, la cena, va a haber una caravana el día sábado a la mañana. Perdón, después del mediodía vamos a ir al San Carlos Centro, vamos a exigir las motos ahí más o menos una hora. De ahí vamos a venir a San Carlos Sur y ahí nos vamos a quedar toda la tarde exhibiendo las motos y vamos a hacer un acto ahí para las motos. Y después de esa exhibición de motos vamos a tener una cena en el club a la noche. Con el costo de la tarjeta de 2.000 pesos, incluye una entrada de empanada, tallarines libres, chop y postre. Bien, bien. Y todo esto terminaría el día domingo con el evento en sí aquí en el circuito. Exactamente. El día domingo vamos a tener acá unas pruebas, como les llamamos, digamos, que van a arrancar aproximadamente a las 12 del mediodía y van a estar hasta las 3 de la tarde. Entonces, invitamos a toda la gente amante del motociclismo que se acerque y venga a pasar un grato momento. Bien. Santi, ¿hace cuánto tiempo que se viene organizando este evento? Porque me imagino que van a venir, bueno, pilotos o gente que tiene motos de distintas partes del país. Y este evento empezó ya hace varios años que se viene haciendo. Arrancó en Galvez, después se hizo en Casilda, me parece. Y bueno, después se hizo una votación en las redes sociales y nosotros fuimos los elegidos por los pilotos y por la gente para que se venga a hacer este evento tan importante para los amantes del motociclismo. Para que nos eligieran a nosotros como club y como pista para venir a hacerlo a San Carlos. Seguro. Porque además, bueno, San Carlos es un escenario con mucha historia también, si hablamos de camp. Exactamente. San Carlos tiene mucha historia en la parte del camp. Si bien yo soy bastante joven, pero los que me cuentan, los que saben, San Carlos fue uno de los promotores, digamos, iniciales de este evento. Bien. Hablando de las motos, Santi, estamos hablando de por ahí motos de qué años por ahí, o bueno, de qué años estamos hablando. Sobre todo también para la gente que por ahí se quiere acercar a ver la exhibición y demás. Mirá, hay de todos los modelos. Hay 200 libres, hay motos Puma, o sea, hay de motos que la gente que le gusta el motociclismo sabe. O sea, va a haber de, digamos, no es un modelo fijo, sino que todas las motos antiguas que han corrido y que han estado en una categoría, hasta las motos que no han corrido, que no fueron motos que se usaron de carrera, sino que hay gente que tiene motos antiguas y les gusta exhibirlas, también están invitados. Claro. Entonces la exhibición va a ser el día sábado, ¿eso va a tener un costo o la gente se puede acercar tranquilamente a ver las motos específicamente? No, no, eso no va a tener ningún costo la exhibición que van a hacer fuera del circuito. El costo va a tener de 500 pesos va a ser el día sábado y domingo, la gente que quiera venir al circuito a hablar con la gente, y el domingo a ver las pruebas que van a durar aproximadamente 3 horas. Bien. Lo que tiene que ver con las pruebas aquí en el circuito, más allá de lo competitivo, la idea es justamente ver cómo se desenvuelven esas motos ahí en el circuito tan lindo que tienen ustedes. Exacto, es más que todo un paseo que van a hacer las motos, si bien lo estamos haciendo legalmente como corresponde, le vamos a cobrar una médica, se llama, y la atención de ambulancia por cualquier evento que pueda llegar a suceder, eso tiene un valor de 2.500 pesos por moto para girar en la pista. Exacto. Entonces para la gente o el público en general, entonces Santi, hay una cena, contame por ahí cuál es el costo y con quién se tiene que comunicar si quiere acudir específicamente a esa cena, y después hablamos nuevamente de lo que tiene que ver con venir aquí el domingo. Bien, el tema de lo de la cena, como te lo dije antes, va a tener un valor de 2.000 pesos, va a haber tallarines libres, una entrada de empanada, postre, chop de San Carlos, artesanal, y bueno, ahí va a haber una entrega de premios y reconocimiento a pilotos de la zona y de toda la historia del camp, digamos. Bien, y para el día domingo, ¿cuál va a ser el costo de la entrada? Es 500 pesos. Bien. Es una entrada, tratamos de cobrar una entrada accesible para cubrir algunos gastos preparativos de pista y demás, para que la gente más que todo venga más a colaborar que a otra cosa, digamos.